dos personas fueron ejecutadas la noche del martes en la comunidad de valencia recibieron varios disparos de arma de fuego y quedaron tendidos en una de las calles de esa población conocida porque ahí se ubica la universidad politécnica poco antes de las 22 horas a las instalaciones de la policía preventiva llegó el reporte de lo sucedido y al arribar encontraron los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer separados varios metros entre sí no quedó claro si los finados eran pareja pues de acuerdo con los primeros comentarios acerca de su vida trascendió que vivían en la misma casa el hombre en vida respondía al nombre de alejandro de 33 años de edad y la mujer se llamó mara inés quien tenía 45 años se desconoce cómo ocurrió el ataque a mano armada al parecer no hubo testigos del doble homicidio y por el momento las autoridades no tienen una pista sólida sobre la cual iniciar sus pesquisas aunque podría ser que durante la entrevista a familiares y amigos de las víctimas pudiese descubrir las circunstancias o motivo que dio pauta a este crimen